Acá gente, seguimos en la carpa sin que ahora con mucho veneno aún, en la recta final, cuánto veneno. Si sintonizaste en este momento, te perdiste los demás bloques, te invito a que entres a nuestro canal de YouTube, luego de El Circo TV, y veas toda la información que te perdiste. Por Marvita, por PIN puntuado. Pero llega la hora, hasta que llegue la hora cero, tíralo. Acá la fotografía, ayer comentábamos acerca de estas fotos, y no sé si fue Yelida o José Ángel, que dijeron que la insuperable estaba flaquísima, bellísima, el estilismo era una cosa del otro mundo, pero hay haters que piensan que tienen cara de hombre, muchachos. ¿Cómo así? A él siempre buscándola, haciendo pata al gato, no entiendo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Ella es espectacularmente bella. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que a la insuperable respondió, tíralo, le colocan, Nami, te adoro, pero en esta foto, tu cara parece de mujer moderna, pájaro, y disculpa. Y la insuperable respondió. Eso se llama sección de fotos. No me lo haga, no me lo haga. Explícale a estos ignorantes, qué tipo de lente en la cámara se utiliza para hacer esa profundidad en las imágenes. Ahora, insuperable, Nami, no se escribe sección, se escribe sección con S, S, E, S, I, E, O, N. Sesión de fotos, no es sección, Nami. Exactamente. Next. I know, I know. Y arrebatador. Bueno, por lo menos está más flaco. ¿Quién es este que no lo reconozco? Manuel, hermano, es tan chula. Quiero defender a Vaquero, que dicen que se parece a Little Shad. Quisiera Little Shad el cuerpo de Buffet, ese parecerse a mi hermano Vaquero, no. No, no se parece, no. No se parece. En nada. Aquí está la respuesta de por qué Vaquero ha tenido 19 mujeres preñadas. Es que lo encuentran irresistible. Mira ese cuerpecito. ¡Expetente! Bueno, va a ver. Él lo conoce muy bien. Y miren, muchachos, en la barriga lo que tiene no es un tatuaje, es una cicatriz enorme. Imagino que de apendicitis puede ser. Quizá hizo periódico, pero una cicatriz gigantesca. Eso parece una cesárea ahí. Eso no puede ser. A mí me operaron de apendicitis y ni se me ve la cicatriz. O sea, eso tuvo que haber sido otra cosa. Bueno, a lo mejor fue el tri puñalado. Por lo mejor salieron apuñalados. Y eso, acércame el ombligo. O a lo mejor le salió un alien también por ahí. Acércame el ombligo. Aparte de arreglarle los dientes, le pusieron brazer abajo antes de ayer a Bulín, muchachos. No fue nada más los dientes de arriba. Pero menos feo. Le pusieron brazer también. Se ve como muchacha. Lo que hace es arreglarse los dientes. Ese niño no ha parado de subir fotos. Ese niño no ha parado de reírse. Dice que duerme con los dientes afuera. Aquí vemos a la pareja gay del momento. Ay, no. No. Pero, David, eso fue cuando. Porque se ven que están en olla, pero total. Los mineros, ten cuidado. Mucho cuidado con los mineros. Quiero defender al lápiz y al sujeto. Para ser pareja gay, hay que ser bonito. Porque serían la pareja gay más horrorosa de la bolita del mundo. Hay peores casos. Es verdad. Hay peores casos. Ellos se quieren. Pero eso es actual. Eso es viejísimo. Quiero cerrar este programa, muchachos, con este cuadro tan lindo de Fefita. De ella. Me gusta. Espectacular. La gente la está criticando porque las piernas son prietas y los brazos son blancos. Señores, como quieras, es malo. Como quieras, hermano, la gente no hay quien le entiende. Esa foto está muy... Ese cuadro está muy bonito. Me gustó el arte. Ese cuadro está muy bonito. Muy chulo, sí. Es verdad que me piste en la piscaya y la pusieron blanca de la cintura para arriba y prieta para abajo. Pero, bueno, ese es el arte. Como ya se pone moreno. El monumento está medio doblado también, pero no importa. El monumento está medio doblado también, pero no importa. El monumento está bonito. Por hoy visiten el canal de YouTube, los dueños del Circo TV. Adiós, chicos. Chao. Chao.